Bueno, cerrando todo este proceso que hemos ido desarrollando ampliamente, con este cerramos la Academia Oriflame. Y pues ha sido todo un gusto venir desarrollando el tema porque es importante y tengo claro que la persona que estudia para enseñar, para transmitir, pues es la que más aprende. Es así como me he venido preparando para enseñar, para transmitir, pero lo más importante es para avanzar en el proceso que me he propuesto. Porque como tú ya sabes, el nivel a donde tú quieras llegar está relacionado directamente con el nivel de tus sueños. Vamos entonces a este módulo 2 que tiene que ver con la escuela de los socios distinguidos. Entonces, necesariamente cuando hablamos de la ruta de liderazgo Oriflame, esto ya lo hemos tocado en el módulo 1, entonces lo vamos a repasar. Pero ahora va desde la perspectiva de tu rol como socio distinguido de Oriflame. Es un nuevo rol, es una nueva responsabilidad y es un placer estar en este nivel. Como recordarán, Oriflame tiene una ruta de liderazgo. Los detalles de esta ruta pueden ser un tanto diferentes en las diversas partes del mundo, porque pues ya sabemos que estamos en más de 60 países. Y van dependiendo del tamaño de las redes y el desarrollo de los líderes. Pero en general sigue un orden natural de 7 etapas, que también ya lo hemos visto en varias grabaciones, en varios entrenamientos que ya han ido escuchando en YouTube. Y lo importante es observar como cada etapa se basa en, se apalanca en el paso anterior, en el nivel anterior. O sea, es secuencial. En el primer nivel empiezan como socios, aprendiendo a dirigirse a ustedes mismos. De sus patrocinadores, líderes y la compañía, aprenden sobre los productos. Cómo mostrar el catálogo, hacer recomendaciones, tomar pedidos, atender a los clientes. Aprender cómo invitar a sus amigos a reuniones y eventos. También aprendemos la autodisciplina. Yo creo que es lo más importante que estamos aprendiendo en este rol. Cómo distribuir el tiempo. La parte de agendarnos es muy importante. Y principios de éxito personal. Mientras gana, se gana aquí en este proceso, porcentajes sobre las ventas. Luego tenemos este siguiente nivel que es el DOD, liderar a otros. Ya es el rol del patrocinador. Entonces, aquí entendemos que posteriormente aprendemos cómo dirigir a otras personas en calidad de patrocinador. Y aquí tú eres el papá, la mamá responsable del crecimiento de esta persona, del entrenamiento. Cuando alguno de sus invitados se incorpora a Oriflame, tienen importante información que compartir. Pueden ayudarlo a aprender el negocio y llevarlo al éxito personal. Rápidamente están patrocinando a varias personas creciendo de nivel al 3%, al 6%, al 9%. Y aquí ya se empiezan a ganar estos bonos de crecimiento en incentivo monetario. Subiendo el nivel, vamos a liderar un equipo. Ya es el rol del líder, vamos del 12% al 21%. En realidad estamos al 18%. Luego, como líder del 12% al 18%, aquí aprendemos a liderar a un equipo. Han traído tantas personas a su red personal que pueden reunir a socios interesados en trabajar como equipo y lograr el éxito como equipo. Este ya es un trabajo grupal. Enseñan a sus equipos a realizar las ROAS, que son las reuniones de oportunidad Oriflame, de grupos pequeños y a realizar demostraciones y actividades grupales. Como grupo van a todos los eventos de Oriflame. Es un trabajo que siempre tenemos que tener en cuenta. Y todos los miembros de los grupos se benefician del trabajo en equipo y la sinergia que esto representa. Lógicamente, en la medida en que el tamaño del grupo crece y la responsabilidad del rol, también los bonos están creciendo. Entonces, ahora, como socio distinguido, ya tenemos un cuarto paso que es diferente. Liderar una organización. Y ya es cuando estamos hablando de socio distinguido, que es a quienes está dirigida este entrenamiento. Ahora, como socios distinguidos, aprendemos a liderar una organización. A estas alturas tienen varios equipos en su red personal que estructuran y dirigen para que se transformen en una organización entera. Organizan reuniones de oportunidad Oriflame. Se realizan capacitaciones, eventos más grandes y actividad de motivación para lograr el éxito de la organización. Y los bonos siguen aumentando. Entonces, pues ya aquí estamos hablando a este nivel de personas casi que están dedicadas de tiempo completo a la organización. Porque estos ingresos ya le permiten pasar de un plan B a convertir esta actividad en una actividad de tiempo completo, como la gran mayoría de los empresarios distinguidos. Luego, en el siguiente nivel, que ya lo conocemos también, liderar a socios distinguidos, oro y zafiro, que son estos nuevos títulos. Entonces, cuando sus líderes se dividen y se transforman en socios distinguidos, ustedes se convierten en oro y zafiro. Esto nos lleva a un nuevo nivel de liderazgo. No solo dirigen a su propia organización, sino que aprenden a dirigir socios distinguidos que son líderes de sus propias organizaciones. Alcanzan rangos más altos, se les da coaching, los inspiran y patrocinan importantes capacitaciones de liderazgo. Esto ya es grupales. Periódicamente organizan a todos sus socios distinguidos para realizar un conjunto importante, perdón, en conjunto. Importantes eventos, promociones y actividades que inspiran a toda la red a lograr el éxito a una escala aún mayor. Aquí pues ya los bonos se transforman en importantes sumas de dinero, pero generosos. En Colombia, un título de oro y zafiro, pues ya les puedo contar que ganan mucho más del 60, 70% de lo que gana la población colombiana en estados normales, en empresas normales. Luego tenemos liderar las redes, que es el título de diamante. Entonces, aquí se transforman en diamante con seis socios distinguidos debajo, a quienes han ayudado a obtener ese título. Y alcanzan un nivel de liderazgo aún mayor, en que aprenderán a liderar a toda la red. Se enfocan en las grandes tareas, trabajan con gerentes generales, con la gerencia de Oriflame para planificar y coordinar la estrategia global y las actividades a gran escala. Toman las decisiones y se maneja algo que llamamos la información en cascada. Que hacia arriba les pasamos la información a nuestros líderes grandes, superiores, y ellos llevan esa información a la gerencia. E igualmente, ellos asisten a las reuniones de los líderes superiores y bajan la información. Ellos nos traen toda esta información. Poseen gran influencia en sus propios socios distinguidos y los ayudan a planificar su destino. Se transforman en leyendas. Realmente es un privilegio ser diamante. Y las personas que conocemos y que somos estudiosas del multinivel, pues lógicamente, en nuestro primer escalón al que realmente le apuntamos rápidamente es al título de diamante. Son poderosas fuentes de motivación e inspiración para toda su red. Y su cheque está al nivel de los ejecutivos de las principales empresas de Colombia. Yo podría decir que supera. En este momento, supera los cheques de muchos de los ejecutivos de grandes empresas en Colombia. Pero pues este también es un trampolín para seguir creciendo. Por último, ya tenemos el número 7, que es liderar el mundo Oriflame, que son los socios ejecutivos. Aquí pueden seguir creciendo hasta llegar a este título de socio ejecutivo y más hacia arriba, encontrarse en un nivel de liderazgo aún mucho más alto, liderando el mundo Oriflame. Piensen en los líderes mundiales de Oriflame, que son los 15 más importantes. Ellos son los top 15, los más importantes del mundo. Asisten a conferencias mundiales. Asesoran al gerente general de Oriflame y participan en la estrategia mundial. Se los invita a viajar a muchos países para dictar seminarios, asesorar a los líderes y motivar a miles de socios. Pero es un trabajo bien importante y bien agradable. Producen efectos en cientos de miles de socios a nivel mundial. Ellos impactan nuestras vidas con sus testimonios. Y muchos reciben cheques millonarios. Aquí la pregunta es, ¿cómo sería estar en sus zapatos? ¿Sería agradable? Pero también es un trabajo fuerte, porque han tenido que trabajar muy duro para llegar allá. Ese es tu destino a medida que avanzas en la ruta de liderazgo Oriflame. Ya estás en el paso cuarto, que es el líder distinguido. En cada etapa de la ruta de liderazgo hay habilidades y lecciones específicas que aprender. Cada etapa tiene sus desafíos y recompensas especiales. Cada lugar donde tú toques, ahí estás. Así que, pues, felicitaciones, porque han llegado al cuarto nivel. ¿Son o pronto serán distinguidos de Oriflame? Porque desde el 21% destacado hasta el 21% distinguido, tenemos que permanecer ocho catálogos con ese porcentaje permanente. Aquí se tiene una organización compuesta por sus propios core team, que es el equipo del corazón, un grupo de líderes con sus propios core team a la vez, y toda su red personal llena de socios con distintos grados de interés y experiencias. Es un grupo interdisciplinaria. Ahora, están en condiciones de liderar su propia organización. De lo bien que lo hagan, dependerá la rapidez con que consigan nuevos líderes en su grupo y avancen en la ruta de liderazgo. En cierta forma, continúan haciéndolo. Es que es un ciclo constante. Entonces, lo que estamos haciendo es replicando lo que ya se ha aprendido como libro. Pero ahora se amplían sus funciones y prioridades. Eso es lo que vamos a ver en este curso. Cambiando de imagen, entonces aquí que tenemos. Los roles y prioridades de los socios distinguidos. ¿Cuáles son estos roles? Reclutar y activar, que ya lo sabemos. Entonces, uno a uno, en la ro, grupos pequeños, ro de grupos grandes. Entonces, realizar el inicio perfecto con cada reclutado. Dirigir la actividad en cada catálogo. A nivel de reclutar, capacitar y establecer metas, que son las principales funciones dentro de tu rol de distinguido. Entonces, capacitar y desarrollar líderes, pues tenemos reconocer, inspirar y dar coach. Aprender haciendo y conducir las reuniones de capacitación. Y finalmente, establecer las metas y supervisar. Estamos hablando de planificar con los líderes y el coaching, todo lo que es agenda. Seguir el plan, o sea, ceñirnos a lo que tenemos establecido. Y trabajar con socios de la red personal. Este recuadro azul nos dice la fórmula del éxito para los líderes. Líderes, aquí ya estamos hablando del 12 al 18% y superiores. Reclutar personalmente a un socio por semana. Y mantener contacto personal permanente con socios nuevos y antiguos. Asegurarse de que los patrocinadores dupliquen sus esfuerzos y lleguen a convertirse en líderes. Entonces, retomemos esto. Recuerden sus roles y prioridades. Como socio distinguido, tienen las mismas funciones y responsabilidades básicas que como líderes. Seguimos siendo las mismas. Reclutar y activar, capacitar y desarrollar líderes, y establecer metas y hacer seguimiento. Eso es importantísimo. Lo que planeamos, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sin embargo, el trabajo ha cambiado. El contexto es mucho más amplio, mucho mayor, porque el grupo lógicamente está creciendo. No solo deben reclutar uno a uno y en grupos pequeños, sino también en las reuniones grandes. Deben asegurarse de que cada nuevo reclutado asista al inicio perfecto. Es importantísimo. El día que ingresen, después de la RO, no solo haciendo este trabajo personalmente, sino también supervisando a sus líderes y patrocinadores para ver que se esté haciendo bien. También deben asegurarse de que sus patrocinadores supervisen a los nuevos reclutadores y verifiquen que estén activos. Esto es un aprender haciendo. Es cíclico. Es lo que les decía, la información en cascada. Yo lo aprendo a hacer, luego lo enseño a hacer, luego lo reviso, lo miro que lo esté haciendo, y luego cada uno lo hace independiente. Cada periodo de catálogo deben preocuparse de que sus socios hagan pedidos y se mantengan activos personalmente y a través de sus líderes, involucrando a todos en esas actividades. Ojalá pudiera hacerse reuniones en que todas las personas pudieran asistir. Es el nivel tres, ahora no solo capacitan a su propio cortín, sino que deben capacitar también a sus líderes y deben diseñar y supervisar semanalmente reuniones de capacitación. En que tú y tus líderes enseñen a todos los socios de la red personal. Siempre estamos en el mismo ciclo. Es un circuito. Tú aprendes, tú enseñas, tú aprendes, tú enseñas. A medida que vas ascendiendo en esta escalera que ya miramos. Deben organizar actividades más grandes con su red personal, delegar responsabilidades a los miembros de su cortín y sus líderes, y luego monitorear y hacer un seguimiento de las tareas delegadas que las estemos cumpliendo. Ahora desarrollas nuevos líderes, dándoles coaching e inspirando a su cortín y a sus líderes. Tú eres la fuente de inspiración. Ahora también se está planificando semanalmente con los líderes y cortín. Fijamos las metas y supervisamos su avance. Y algo importantísimo es el reconocimiento, felicitando formalmente en las reuniones a los que lo hacen bien. Reconocen nuevos cargos y motivan e inspiran a todos sus socios a crecer. Una de las herramientas más importantes de apoyo a su liderazgo es el sistema de tres niveles que es llamado Sarpio, que es lo que venimos aprendiendo desde el momento en que hemos escuchado la roma. Y pues vamos a conocerlo en mayor detalle, lógicamente, en este, en esta charla. Entonces, como podemos ver, pues se va ampliando el panorama. ¿Cuáles son las cualidades del liderazgo en Oriflín? Entonces, aquí están viendo a Magnus Bramston, que es nuestro capitán del barco, el gerente general de la compañía. Él dice que el liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad. El liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad, o sea, de cumplir los sueños. Entonces, estas son las cinco cualidades que Oriflín ha determinado para llevar a cabo como las cualidades principales que considera. Uno es visión, comunicación, administración, profesionalismo y los principios. Entonces, cuando tú vayas a la reunión, a este curso presencial, pues cada uno de estos temas se va a desarrollar en mucho tiempo. Es un taller de un día entero. Para poder digerir cada una de las palabras y ver el concepto de cada persona con relación a cada una de las palabras. Esta imagen también ya la vimos en el módulo 1, así que no la voy a retomar. Ya está ampliamente hablada en el módulo 1, que también lo tienes en YouTube. Y otra cosa es que, como lo estamos grabando en video, la idea es que lo puedas pausar y estudiar y tomar nota. De acuerdo al nivel donde estás. A veces no vale la pena tomarse información de los niveles avanzados porque pues quedas perdido en la información. Paso a paso, sin prisa y sin pausa. En este nivel tenemos el líder de tu propia red personal. Entonces, tenemos el cortín del socio distinguido. Y lo que él tiene que hacer es continuar realizando la RO del nivel 2. Esta imagen también ya la tenemos estudiada. Entonces, tenemos claro que todas las personas realizan la RO 1 a 1. que trabajamos en conjunto para activar a otros socios, liderar actividades nivel 3 junto con los demás líderes y cortín. O sea, es un equipo. Y tenemos un equipo de líderes que celebran la reunión 2 en forma independiente. Cada uno ya empieza a tener su equipo. Pero a la vez, conjuntamente subimos todos a la reunión del líder, de nivel 3 cada semana. Y nos estamos capacitando juntos. Entonces, dentro de esta ruta de liderazgo, Oriplane, socio distinguido, que es el líder de una organización, tu organización, incluye a todos los socios de tu red personal, de ti hacia abajo, incluye todo eso, tu organización. Pero ellos se estructuran en todos los niveles del sistema de tres niveles que acabamos de analizar. Entonces, es tu grupo, pero ya ellos están perteneciendo a grupos pequeños que son llamados el core team. El core team del socio distinguido, que es este, que estamos viendo. Sigue realizando reuniones de nivel 2 y mantienes a tu core team realizando reuniones con grupos pequeños durante la semana y desarrollar a tus futuros líderes. Esos futuros líderes se transforman en 12% y ellos empiezan a tener sus pequeños grupos que también se llaman mini split out. Todos realizan reunión uno a uno. Se trabaja en conjunto para activar a otros. Se organiza a los líderes para que se hagan cargo de todos los socios de su propia red. Y luego organiza tu propio core team. Para que se hagan cargo de todos los que no pertenecen a las redes de los líderes. Porque ya vemos que el core team son un pequeño grupo que se casi, que podría decirse, autoseleccionado de acuerdo a sus propias características. Y el líder lo observa y dice, yo puedo trabajar con esta persona. Quiero invertir mi tiempo y mi esfuerzo con esta persona porque está comprometida. Pero hay muchos del grupo que no están. En el core team también es importante estrenarlos y estar pendientes de ellos que tengan toda la información. Otro aspecto es organiza y realiza actividades de nivel 3 con todos los líderes y el core team. Que es el equipo de líderes. ¿Qué hace como equipo? Realiza reuniones de nivel 2 independientes. Ahora tienes un equipo de gestión con todos tus líderes. Fíjate que la gráfica va mostrando cómo ese crecimiento se va dando. Los líderes y su core team realizan actividades de nivel 2 independientes de ustedes y de su core team. Sin embargo, cada semana ustedes y sus líderes se reúnen y participan en actividades de nivel 3 en conjunto. Incluida la RO, las capacitaciones y las reuniones de planificación en forma semanal. Se hace el lanzamiento de catálogo en conjunto también. Al inicio de cada periodo de catálogo, en una de esas RO semanales, ustedes y su equipo de gestión realizan en conjunto este lanzamiento de catálogo. Esta es una RO centrada en los productos. Y aquí lo que se hace es describir los productos y las ofertas en el nuevo catálogo. Pero también es muy importante que aquí lo estamos desarrollando con énfasis también en reconocimiento. Y ahora estamos alcanzando el nuevo nivel de liderazgo. Es así como es empezar a aprender estos nuevos roles. ¿Cuáles son las reglas de este core team? Existen cinco reglas básicas para los miembros de cada core team. Importantísimo. Si no lo estamos cumpliendo, hay que cambiar de core team. Como dice nuestra gerente de ventas, el core team no es un matrimonio. Se puede cambiar en cada catálogo. ¿Cuáles son nuestras reglas? Hablar entusiastamente con al menos tres personas al día sobre Oriflame. Hoy en día nos dicen por lo menos con diez. Llevar al menos un invitado a cada reunión. Participar como equipo en eventos de nivel 2 y nivel 3 y en eventos de la compañía. Aceptar las responsabilidades delegadas por el líder, por el 21% y crecer. Esto es la regla más importante del core team. Alcanzar tu próximo título en el plan del éxito. Ahora, cuando llegues a ese título, que es el 12%, formas tu propio core team y conduces actividades de nivel 2. Y como 21% conduces actividades de nivel 3. Si lo retomamos, entonces, la ruta de liderazgo Oriflame, en este caso, recuerden ustedes si sus líderes tienen su propio core team. El core team está integrado por socios que desean crecer. Ya han firmado un compromiso y han hecho unos acuerdos. Para permanecer en su core team, los miembros deben cumplir las reglas establecidas. Y esas reglas, pues, ya son las que acabamos de leer y que las estamos viendo acá. Esto es lo que en últimas es el sistema SARP. Si se siguen estas reglas, el equipo necesariamente va a prosperar. Y el sistema SARP siempre funciona. Es eficiente y todos ascendemos. Entonces, lo que nos han dicho es que para crecer en un negocio de multinivel es importante tener un sistema, una planificación, una metodología. Y nos dicen, miren, no experimente, porque SARP funciona bien. Entonces, te invitamos a que desarrolles SARP, al menos hasta que llegues a distinguido, y allí tomas una decisión si quieres cambiar tu metodología. Pero lo más probable es que si te rindió y si le está yendo bien a tu grupo, te quieras quedar con la metodología SARP. Que también ya hay varios videos y varia información con relación a lo que es SARP, para aprenderlo correctamente. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo definitivamente del líder distinguido es crear líderes al 12% que tengan su mini split out de su cortina. Y quienes duplican el sistema y se convierten en socios distinguidos. Para ir ascendiendo hacia los títulos oro y superiores. Todos sabemos que el objetivo es crear 12% mini split out en tu cortina. Esto ocurrirá si cumplen las reglas y el siguiente sistema. A medida que se respete el sistema, se transforman en socios distinguidos y ascenderán en la escalera del éxito. Es un sistema tan sencillo y a veces se nos convierte en complejo. Y es fácil seguir la estructura de los tres niveles. Aquí, pues, este proceso te pone directamente en el camino a transformarte en diamante. El líder de una red completa, un líder de líderes. Tan bonito. Pero fíjense que empezamos todos por el 0%. Entonces, parece un largo viaje, pero lo puedes realizar fácilmente. De un paso a la vez, sabiendo cómo estás dando este paso. En el módulo 1, analizamos las dos primeras etapas de este viaje. Que era formar el cortín y realizar reuniones de grupos pequeños. Ahora, ya has construido tu propio cortín, tus mini split out y tus propios líderes. De modo que te estás transformando en un socio distinguido. Ya te estás afianzando en este rol. Debes dar los pasos que siguen. Aprender a ser el líder de una organización diversa. ¿Cómo diriges esta organización? ¿Cómo te aseguras de que todos los participantes estén cumpliendo sus funciones y prioridades? Todo esto requiere que desarrolles tus habilidades de liderazgo y competencias. Más allá de lo que hiciste, lógicamente, como líder. Estás creciendo, avanzando en este rol de líder. Entonces, antes era, pues, no. Muchas veces no hemos trabajado con grupos. Así que, centrémonos en la habilidad y competencias de liderazgo oriflame que estás perfeccionando. Porque de eso es que se trata este entrenamiento precisamente. ¿Cómo estructuramos la red? Entonces, se van organizando equipos, como lo hemos venido viendo. Planificando con los equipos. Delegando lo necesario. Monitoreando el avance. Y recompensando el éxito. Cinco puntos importantes. Te sugiero que lo pauses y comprendas a profundidad qué quiere decir cada una de estas etapas desde tu nivel de distinguido. Muchas personas ven la ejecución como un detalle indigno de un líder comercial. Por el contrario, es la tarea más importante de un líder. Existen personas que quieren llegar y liderar ya, pero no se han entrenado. Entonces, pues, no saben transmitir la información. Empezando porque no saben la información. Entonces, está diseñado de una forma tan bonita que vamos aprendiendo en el camino, precisamente. Ese es el sistema de tres niveles. Vamos a ver qué dice que no veo acá. Divide tu red personal en tres niveles. Establece funciones y prioridades de trabajo para cada nivel, que es lo que llamamos los roles. Entonces, todos tienen su lugar, todos encajamos en este proceso y facilita la delegación y el monitoreo de las funciones de cada uno de los integrantes del grupo, como ya lo hemos visto en el taller 1, en el entrenamiento 1. Ahora, las actividades claves del socio distinguido, ¿cuáles son? Pues, planificar con los líderes necesariamente, realizar la RO, nivel 3 con los líderes y realizar lanzamientos de catálogos, dictar curso 1, el curso 2 y otros cursos de capacitación. Y aquí ya entra también la creatividad y la capacidad de adaptación a los diferentes grupos. Y también realiza actividades de reclutamiento y eventos especiales durante el año. Esto se está haciendo en unión entre varios líderes distinguidos, se están haciendo esta planeación en este momento. Ahora, también hablamos de realizar la RO de nivel 3. 5 puntos, nos contempla introducción del socio distinguido, presentación del equipo de líderes, demostraciones participativas, cierre el socio distinguido y realizar el inicio perfecto a los nuevos reclutados. Esta es la estructura como se debe presentar la RO siempre. Y siempre vamos a seguir con el formato de la presentación oficial de Colombia. Es muy importante no cambiarla para la presentación oficial, porque a veces somos creativos y hacemos algunos cambios. Pero es importante que siempre en tu RO se mantenga el formato original que nos presenta de la RO. Y este tiempo no debe durar más de 30 minutos, para no aburrir la gente y poder hacer el inicio perfecto y todo. Realizar una RO de nivel 3 implica también unos roles, que es arreglando el salón, toda la distribución de la silla, la decoración, la música, mesa con exhibición de productos, carteles, carteles, indicadores para llegar al salón, depende de donde estemos. Y ya tenemos grabadas también unas charlas con todos los roles de lo que implica el cortino. Los roles de un cortino, bien interesante, entonces busquémoslo en YouTube. Tenemos la reunión semanal del socio distinguido. Entonces, ¿qué tenemos? La reunión, hay que hacer la capacitación, la planificación, y eso determina la configuración de la sala. Depende del tamaño. Ya saben que estamos haciendo reuniones uno a uno, se pueden hacer en las casas, en algún restaurante, en alguna tapetería, en oficinas ya, en el centro de negocios. Y vamos a salones grandes y a teatros. Depende el tipo de reunión que estemos convocando. Acá hay un gráfico que nos permite darnos cuenta de lo que implica la organización. Pero tú puedes ser creativo de acuerdo al salón que tengas. Ahora, hay que delegar. Dice que la primera regla de la gerencia es delegar. No trates de hacerlo todo solo porque no puedes. Entonces, el grupo no se siente participativo. Entonces, antes de la organización, deben discutir las tareas, asignar los roles, lograr acuerdos y establecer puntos de chequeo. Que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Durante, estamos monitoreando, estamos elogiando y corrigiendo durante el evento. Y al final, vamos a reconocer, recompensar. Y también vamos a hacer reconocimiento a un feedback, una retroalimentación. Es importantísimo para saber que estuvo bien y cómo mejoramos en la siguiente evento. Para que estas reuniones sean exitosas, es importante dar aviso previo a la reunión. Tener una agenda siempre. Todos debemos tener la agenda. El socio distinguido conduce a la reunión siempre. Todos, toman apuntes, delegar y obtener compromisos y motivar e inspirar. Se me perdió la imagen. Dirigir capacitaciones efectivas. Un segundo, miro acá esta imagen. Quiero ser lo más clara posible. Dice, haz tu calendario de capacitación y publica lo que todo tu grupo sepa cuándo y qué estamos haciendo. Anúncialo y recuérdaselo a los socios. Comienza puntual y fíjate una meta de capacitación sobre qué tema y el tiempo. Todos deben tomar apuntes para poder aprovechar al máximo esta capacitación. Es importante apoyarnos en las ayudas audiovisuales. La participación de juego de roles, que todos estemos participando porque es de la forma en que estamos aprendiendo. Y termina asignando tareas cada uno de esta reunión, que es lo que vamos a hacer. Y vamos a salir a trabajar, a activar este conocimiento. Capacitando al capacitador o entrenando al entrenador. Es importante que elijas posibles capacitadores. No todos quieren este rol, pero la verdad es que todos debemos tarde o temprano estar preparados para capacitar a su propio grupo. Organiza oportunidades de capacitación como esto que hemos venido grabando para que tú puedas, que personas que no han podido venir a los entrenamientos puedan tener este entrenamiento en sus casas. Que no reemplazan en ningún momento tu curso con la compañía. Pero que sí te va dando señales e información para poder ir creciendo tu negocio. Y sé que en la medida en que vayas avanzando, te darás cuenta de la importancia de sacar tu tiempo para estar presente en las reuniones del centro de negocios que nos están invitando. Cuando hablamos de la administración del negocio, quiero retomar esa información. Porque es importante que todo este trabajo se esté dando sobre la administración. Se refiere a la forma en que organizas y ejecutas el trabajo del core team y lo que es tu red personal. En algunos aspectos es muy similar al líder de Oriflame, pero el contexto es mucho mayor. Las reuniones lógicamente somos más grandes, como ya lo hemos visto, y tenemos una mayor cantidad de personas. Las reuniones, como vimos en el salón, son de mayor envergadura e involucra a varios grupos y equipos de personas. Esto requiere que amplíes tu capacidad para administrar tu red personal. Aquí estructuramos la red, organizamos equipos, planificamos con los equipos, delegar lo que sea necesario, monitorar el avance, recompensar el éxito, sacar el mejor provecho de cada una de las personas. Y si nos concentramos en estas habilidades y competencias administrativas que están desarrollando, pues el éxito es imparable, por decirlo de alguna forma. Mirando lo de la ropa, ya vimos la estructura como se arranca siempre. Es que esta presentación se dio para, está hecha para VideoBeam y la estamos presentando en la sala de chat, entonces eso hace que la presentación pierda algunas imágenes. Que estoy buscando aquí. Es que quiero retornar a esta. En esta imagen también nos habla de la delegación, que ya lo tocamos, pero esta delegación quería retomarla porque es muy importante, porque la delegación nos permite multiplicar los esfuerzos y obtener muchas cosas por medio de otras personas. Aquí se deben seguir algunas normas importantes para garantizar esa efectiva delegación. Entonces, si analizamos los elementos de la delegación, entonces discutimos las tareas, logramos acuerdos, establecemos los puntos de chequeo y durante la reunión estamos monitoreando que salga bien y después está la recompensa, la retroalimentación y reconocer los méritos de cada uno. La delegación comienza con la reunión de planificación, o sea, estamos hablando de tres etapas, con el PRE. Como imaginarán, la planificación también es un elemento muy importante del proceso de administración. Yo diría que es el más importante, porque ahí se evita que hayan imprevistos. Ahora veamos en mayor detalle cómo conducir estas reuniones exitosas que ya lo vimos con los gráficos. Mantener el contacto. Aquí en esta gráfica, de lo más importante es mantenernos pegados al grupo. Entonces, ¿cómo lo vamos a mantener? Usando el reporte de desempeño de la red personal para ver a quién contactar. Ya tenemos una grabación del DRP, que es un tema que nos dieron en la WebEx, que es el entrenamiento por los expertos del día viernes. Entonces, es importante que busquemos ese entrenamiento para entender qué es el DRP, que es la radiografía, el escáner de tu negocio, y es de la forma correcta en que se mantiene este contacto. Se delegan las tareas de realizar los contactos al board team. Se usa este método para contactar a toda la red personal. Entonces, la comunicación uno a uno. Las presentaciones grupales, sitios de internet, email. Bueno, pues hoy en día esto ha cambiado vertiginosamente porque el tipo de comunicación ya está saliendo directa de la compañía por mensajes de texto a los celulares, correo directo a todos los empresarios, correo, correo, este es correo por, vía internet, correo electrónico, pero también correo personal con muchas personas. Mi catálogo enviado a las casas. Eso hace que la velocidad de la comunicación en este momento es impresionante. O sea, en cinco minutos ya todos tenemos la información. Y más rápido, por decirlo. Ya el fax casi no se está, ya no lo estamos utilizando. Y una de las áreas más importantes de la comunicación es el coaching. Ese entrenamiento personal que no lo reemplaza nada. Esa mirada ojo a ojo, ese contacto personal. Sin embargo, se puede hacer reuniones de coach por teléfono, por el mismo chat, por la misma sala, por estas salas de entrenamiento. Oriflame posee un modelo de coaching que ustedes deberían aprender y usar con eficacia. Entonces vamos a dedicar al área de comunicación, que es lo que vamos a hacer, para aprender cuál es el modelo del coach de la compañía Oriflame. Bueno, entonces este modelo de coaching de Oriflame, vamos a ver cómo usarlo y cómo ponerlo en práctica. ¿Qué requisitos tenemos para un coaching eficiente? Un entrenamiento eficiente. Sí? Vamos a dedicarle. Vamos a dedicarle.